Fuente dorada, suerte dorada. Hoy en A Pensar Sano tenemos a Wiki Hernández que nos va a ilustrar sobre los cinco imprescindibles de Fuente Dorada. Con el número uno... La plaza comenzó a configurarse en el siglo XIII y en un primer momento su nombre fue Plaza de la Gallinería Vieja, porque aquí traían las aves de corral ya muertas. En el número dos tenemos... La primitiva fuente fue construida en 1616 bajo la dirección del maestro de obras, Diego de Praves, en la ciudad. Se dice que la fuente tenía una bola con una aguja dorada en la zona alta de la fuente. En el número tres del ranking de imprescindibles de Fuente Dorada tenemos Ea... ¿Cuándo se conoció la plaza como la plaza de Fuente Dorada? Pues fue en 1863, aunque hay que decir que desde el siglo XVII ya se le denominaba popularmente Plaza de Fuente Dorada. Con el número cuatro de imprescindibles de este ranking... Se hace referencia a esta fuente y a esta plaza en la novela cervantina La Eluste Fregona que alababa la calidad de sus aguas. Y para terminar este ranking de cinco imprescindibles de Fuente Dorada tenemos... Las cuatro figuras que podemos encontrar en la fuente que son alegorías a los oficios de la época aguadora, botero, militar y herrero. Pero si queréis saberlo, os venís a verlo, porque eso sería pensar... ¡Sano! Adiós